Vamos a comentar sobre el proceso de vacunación y arrancamos con la gráfica de vacunas aplicadas diariamente. Hoy vemos este cambio, parece muy notorio, un aumento de 10 veces en lo que respecta al número más reciente de aplicación, que ayer se terminaron, recordarán que presentamos aquí en la conferencia que se habían logrado apenas un poco más de cuatro mil 60 dosis, en el resto del día se completaron cinco mil más ayer y tuvimos esta aplicación de nueve mil 325, pero hoy 94 mil 395. Esto es ya la fase expansiva, ya llegó la fase expansiva porque logramos calibrar el operativo y hoy estamos vacunando con mil brigadas de vacunación. Estas mil brigadas de vacunación, como comentábamos, como explicó hace unos días el martes el secretario de la Defensa, integran un conglomerado de personas funcionarias del gobierno de México que trabajan colegiadamente para llevar la vacuna a los distintos puntos de vacunación. Recordar que por ahora estamos todavía en la etapa uno, que es la vacunación del personal de salud y que hemos empezado en las unidades COVID, el personal que está directamente en la atención de personas enfermas de COVID-19. Pero si vemos la siguiente diapositiva, esto definitivamente nos permite ya un cambio de trayectoria. Habíamos hablado ayer, ya todo el mundo está familiarizado con las curvas epidémicas, esto es como si fuera una curva epidémica, pero ahora de vacunas y veíamos una trayectoria lineal y definitivamente aquí tenemos una trayectoria de ascenso sumamente acelerada. Así continuará porque tendremos los embarques de más de cuatrocientas mil vacunas, cerca de cuatrocientos cuarenta mil vacunas que estaremos teniendo ya garantizadas hasta el final de marzo y después a mediados de el mes de marzo haremos el pedido de los siguientes embarques hasta completar treinta y cuatro millones cuatrocientas mil dosis de vacuna, en este caso del producto de Pfizer-BioNTech. Recordar que este producto se pone en doble aplicación en el día cero, la primera vacuna y posteriormente en el día veintiuno y también está contemplado el calendario de aplicación de la segunda dosis. Todas las personas que han sido vacunadas en la primera dosis han sido llamadas ya a regresar para la segunda dosis en los mismos puntos de vacunación donde recibieron en este momento la vacuna. Más adelante iremos comentando la situación en la que cambiemos de la etapa uno a la etapa dos y que vacunemos no solamente al personal de salud, meta que aspiramos cumplir hacia el final de enero y que entremos a la vacunación de las personas adultas mayores con un despliegue territorial mucho más amplio, pero definitivamente en las treinta y dos entidades federativas en forma simultánea. La siguiente, por favor. Tenemos aquí la representación precisamente de las entidades federativas de acuerdo a cómo se distribuyó el biológico. Aquí el criterio para distribuir este biológico, esta vacuna, fue precisamente los listados nominales del personal de salud en las unidades COVID. Tomamos como referencia las unidades COVID, son aquellos hospitales de los que hemos estado hablando durante todo el año que fueron designados para atender a personas con insuficiencia respiratoria aguda grave. Cerca del 40 por ciento de ellas tenían COVID, tenían infección por SARS-CoV-2 y de estos hospitales pudimos identificar la lista de personal y de ese personal que no solamente son médicas y enfermeros, sino también 11 categorías laborales en conjunto, el personal que está directamente expuesto en el ámbito clínico. Y aquí, para referencia de todo mundo, más o menos es proporcional al tamaño poblacional, pero sobre todo al número de hospitales COVID y al tamaño de los hospitales COVID que están registrados en la red. Conservamos todavía una reserva de 35 mil 100 vacunas en el Instituto de Cancerología que irán siendo desplazadas conforme se necesita. 439 mil 725 dosis han sido ya recibidas en México. La siguiente. Y aquí tenemos el avance porcentual respecto de las dosis entregadas a cada entidad federativa. Es decir, lo que se logró hoy que se logró este avance de la vacunación. Como ven, es un avance diverso. No todas las entidades federativas lograron la misma cobertura. Esto no necesariamente, quiero dejarlo muy en claro, significa fallas o alguna limitación en las entidades federativas con la menor cobertura. Hubo varios factores, algunos circunstanciales. Por ejemplo, hubo un pequeño retraso en la llegada de las vacunas a Chiapas y a Oaxaca. Por razones climáticas, como se conoce, entró un frente frío y las aeronaves de las Fuerzas Armadas de Sedena que iban con el producto tuvieron que hacer un segundo recorrido para entregarlo. Fue un pequeño retraso de un par de horas, pero eso se puede repercutir en esto. También tenemos, desde luego, la localización geográfica de las unidades de atención. En algunos estados son más dispersas y entonces la llegada terrestre del biológico también pudo haber sido diferente. La siguiente. Y aquí tenemos finalmente el avance porcentual global, ahora sí con los distintos paquetes. Ayer hablábamos de un 67 por ciento de avance en el uso de este paquete que llegó el 5 de enero, como anticipamos, ya se usó por completo y arrancamos con el nuevo paquete, el paquete grande de 439 mil 725 dosis, que hoy en el primer día fue usado casi al 20 por ciento, la quinta parte de este paquete. ¿Por qué la quinta parte? Porque la meta está alrededor de esto. Recordar que una vez que se abren los paquetes, pasan de ultracongelación, menos de 70 grados centígrados a condiciones de refrigeración. El producto refrigerado puede durar hasta cinco días para ser utilizado y en el último punto del trayecto se pasa a hieleras convencionales, a termos convencionales, los famosos termoquines, que permiten la distribución en el punto de uso. La temperatura de aplicación es en promedio cuatro grados centígrados, el producto se pone o se conserva, se hace temperatura y en el momento que se administra es una solución fría, pero eso no causa mayores problemas. Esta es la última.